Hola a todos, bienvenidos a este programa de Telemedellín, a mover los huesitos, te invito a que estando en tu casa te pongas de pie, te animes a practicar esta clase de yoga que vamos a tener hoy en compañía de Antonio, mi nombre es María Alejandra García, soy la profe que nos va a acompañar el día de hoy, vamos a animarnos que es una clase hecha para todos en casa. Bienvenido, Antonio, gracias por acompañarnos hoy acá. Muy bien, vamos a comenzar en una sillita, vas a buscar en tu casa una silla cómoda y te vas a colocar ahí sentado, vamos a sentarnos ahí, vas a buscar si tu silla tiene respaldo, colocarte un poco más adelante, que no quedes justo pegado o pegada del espaldar, sino que quedes un poquito más adelante. Vas a buscar quedar completamente cómodo, relajado, esa es una práctica para que tu mente se disperse, se relaje, para que tu cuerpo físico también se relaje, tus músculos se estiren, es una práctica muy suave donde buscamos integrar el trabajo físico, con el trabajo de la respiración y el trabajo mental, entonces no vamos a buscar un incremento como el gasto energético calórico, sino que vamos a buscar relajarnos, estar flexibles, estar sueltos. Vamos entonces a comenzar, deja tus brazos relajados, reposando tus manos sobre las rodillas, busca alargar la columna como si te alaran desde la coronilla hacia el cielo, busca esa sensación, deja tus manos ahí sobre las rodillas, ahora vas a buscar toda la práctica respirar solo a través de las fosas nasales, esto lo hacemos con el propósito de que tu mente logre oxigenarse más y de que tu cuerpo se relaje, vas a buscar inhalando, proyectar tu mentón largo hacia arriba, lleva el cuello y la cabeza un poco hacia arriba y exhalando proyectas tu mentón hacia abajo, exhalas por nariz, inhalas por nariz, inhalas de nuevo, alargas tu cuello arriba hacia el cielo, exhalas hacia abajo, inhalas arriba, comienza calmando tu respiración, exhalas abajo, busca que la velocidad a la que respiras coincida la velocidad en cómo te mueves, de nuevo inhalas arriba y última vez, exhalas abajo, relaja el rostro, dispón también tu rostro con una suave sonrisa para esta práctica, inhalas, te quedas al centro y exhalando llevas tu oreja derecha hacia tu hombro derecho, inhalas al centro, exhalas, cambias de lado, de nuevo inhalas al centro y exhalas, derecha una vez más, inhalas al centro y ve conmigo, exhalas a la izquierda, inhalas al centro y ahí te detienes, exhala, ahora vas a colocar tus manos sobre los hombros, con la inhalación busca que tus codos se junten, reteniendo el aire un instante llévalos arriba y haz un círculo atrás, exhalando amplio, de nuevo inhalas, juntas tus codos, arriba retienes un instante el aire y exhalas, abres, repite una vez más, inhalas, arriba y exhalas, última vez, inhalas, arriba y exhalas, relajas, te vas a quedar con tus manos de nuevo sobre las rodillas o cerca de ellas, inhalando llevas tus hombros arriba hacia tus orejas y exhalando por la nariz igual, llevas tus hombros hacia abajo, recuerda que es por la nariz todo, inhalas arriba, si sientes en algún momento la necesidad de respirar por tu boca, lo haces por la boca, exhalas abajo, el hecho es que no contenga la respiración, una vez más, inhalas arriba y exhalas abajo y relajas, ahora suavemente te vas a colocar de pie, vas a dejar las piernas separadas un pasito de distancia, como al ancho de un pie o al ancho de la pelvis más o menos, dejas tus manos en la cintura, semiflexiona un poco rodillas, dóblalas un tantico y ahora inhalando vas a proyectar tu pelvis un poco hacia adelante y comienza a hacer suaves círculos con la cadera, suavecito, las manos en la cintura, eso es, comienza soltando tu cuerpo, apropiate de él, de las sensaciones que percibes en él, no sientas tu cuerpo como ajeno a ti, adueñate de él, de las sensaciones internas y externas que te acompañan con mucha calma, con mucha suavidad, ahora te vas a devolver, inhalas al centro y te devuelves en dirección opuesta hacia el otro lado, exhalas suavemente, inhalas adelante, exhalas atrás, ve con mucha calma, con mucho amor, un poco más, inhalas adelante, exhalas atrás, permítete este espacio para llenarte de energía vital, para recuperar toda esa energía de pronto que has perdido durante el día, durante noche, durante cualquier momento de tu vida cotidiana que te cargue, ahora te vas a detener, te detienes, te vas a sentar suavemente de nuevo, sueltas los brazos, colocas las manos sobre las rodillas, que los pies te queden a 90 grados con respecto a rodillas cadera, te tomas de las rodillas y suavemente inhalando, te vas a alargar un poco, como si te alargan de nuevo desde la coronilla hacia el cielo, alargate, llevas hombros atrás, abres un poquito el pecho, manitos en las rodillas y exhalando te vas a enrollar un poco hacia atrás, me voy a colocar acá que me vean mejor de este lado, exhalas, te enrollas un poquito hacia atrás suavemente, como si tu espalda quisiera tocar el espaldar de tu silla, en caso de que tu silla tenga espaldar, inhalando de nuevo vuelves y te alargas, te jalan de la coronilla hacia el cielo, bajas hombros, abres el pecho y exhalando te enrollas con todo el cuerpo, toda la columna, no solo el cuello y la cabeza, sino toda la columna, inhalando te alargas hacia arriba y exhalando la columna, imagina que te dan como un golpecito en el abdomen y te hundes hacia atrás, ese reflejo natural del cuerpo es que aprietas el abdomen para proteger tus órganos y déjate caer un poquito atrás, una vez más inhalas arriba, te alargas, extiendes y exhalas, te enrollas y te relajas, vuelves a la posición neutra, relajas ahí tu espalda, respira normal, colócate de pie una vez más, deja la sillita ahí a un lado que la vamos a seguir utilizando durante toda la práctica un momentico, vas a quedarte ahora con tus pies juntos, cerquita los pies, cerquita tus rodillas, cerquita la parte interna de tus muslos, los aductores, vas a sentir que te enraizas en la tierra, imagina que tienes los pies bien agarraditos de la tierra, te jalan de la coronilla hacia el cielo y te jalan de los pies hacia el suelo, vas a buscar llevar la pelvis un poquito hacia adelante, eso se llama una basculación pélvica, literal, lo contrario a sacar la cola, sacamos cola, pero metemos esta vez cola, un poquitico, sin exagerar, sientes que la espalda baja, la zona lumbar se aplana un poco, vas a mantener el abdomen firme, te vas a alargar hacia arriba, abre un poquito el pecho, extiende tus codos y desde allí inhalando llevas un brazo hacia arriba, tu brazo derecho, mismo que yo, inhalas arriba y exhalando te inclinas suavemente hacia el costado, recuerda todo por la nariz en medida de lo posible, busca aquí que no se te cierre el pecho, el pecho está abierto, inhalando vamos hacia arriba, eso es, exhalando, de nuevo bajamos ese brazo y vamos con el otro bracito, Antonio acompáñame, inhala arriba, eso es la palma mirando hacia la cabeza y exhalas hacia abajo, inclinándonos, inhala arriba, muy bien, exhalas hacia abajo, vas a quedarte ahora, muy bien Antonio, eso es, este compañero está hoy súper súper conectado con la práctica, mira como él me está acompañando, así lo puedes hacer tú en la casa, otras personas que vivan contigo, invítalas, que eso sea un espacio no solamente para movernos físicamente, para relajarnos, sino que sea un espacio también social y familiar, vamos a doblar un poquito las rodillas, semiflexiona al ancho de la pelvis, los pies mirando hacia adelante, coloca tus manos en los cuádriceps, estos músculos saca al frente, la columna larga, inhalas aquí y exhalando vas a deslizar tus manos suavemente hasta que quedes un poco más abajo que las rodillas con la espalda derechita, derechita, imagina que tu espalda es una mesita, ahora aquí vas a buscar la sensación como que te alaran de la coronilla adelante y de los glúteos hacia atrás, solo busca la sensación, nos alargamos ahí, no sé, eso Antonio, muy bien, quédate un momentico abajo donde estábamos, unos segunditos, el yoga es mucho de conexión, es de espacio, de mucho control, no nos afanamos sino que vamos al contrario con calma, percibiendo cada sensación interna que nos acompaña, ahora desde aquí exhalando vas a dejar que tus brazos se suelten, relajas el tronco, el cuello y la cabeza suavemente con la semiflexión de rodillas, relaja un poco el cuello a los lados, hasta donde puedas ir, recuerda que no te vas a limitar porque de pronto tienes alguna molestia, porque de pronto los rangos de movilidad de tu cuerpo no son tan amplios, suelta, te disfruta la práctica, hasta donde puedas ir simplemente, ahora vas a colocar tus manos arriba de las rodillas, codos dobladitos hacia afuera, inhalando vamos a subir redonditos, desde la zona lumbar vas a meter la cola un poquito inhalando, relajas la cabeza y subes aquí enrolladitos, enrollado, enrollada, inhalas arriba y exhalas a llegar y relajas todo el cuerpo, vamos a colocarnos pies junticos acá de nuevo, desde ahí vamos a abrir las piernas a los lados como un metro más o menos, abre a los lados, separa un metro más o menos, o el espacio que alcanzamos a ocupar con los brazos abiertos, ese espacio busca ocupar también tus piernas, desde acá inhalas, bajas tus hombros, alárgate, siempre buscamos alargarnos, crecer, exhalando vas a llevar tu mano derecha hacia tu pierna derecha, hasta donde alcances, no te preocupes por llegar a ningún lado, lo que si buscamos es que no se incline el tronco hacia adelante, ni que la cadera vaya hacia atrás, no esto, mira la diferencia, esto, abres tu pecho, lleva la mirada hacia arriba, si te sientes cómodo, cómoda, si te cuesta llevar la mirada hacia arriba, puedes llevar la mirada hacia abajo, donde tu cuerpo te lo permita, ahora activa un poquito el abdomen, apriétalo un poquito, inhalas, vas arriba y exhalas, cambias de lado, te inclinas hacia el otro lado, ya sabes donde puedes llevar tu cabeza, busca mantener el cuello largo y los hombros lejos de tus orejas, haz una línea con tus brazos, respira unos segundos por la nariz en medida de lo posible, inhalando vuelves arriba, exhalas, relajas tus brazos un momento, vas a girar tu pie derecho, el mismo que yo, hacia el lado derecho, vamos a buscar que nos coincida el talón de este piecito derecho con el arco de este piecito izquierdo, a la misma distancia, abre los brazos a los costados, de nuevo a la altura de los hombros, la pelvis está mirando acá al frente y exhalando, imagina que te jalan de tu mano derecha hacia el lado derecho y luego hacia abajo, hacia la pierna que está de lado, de lado, si de pronto quedaste para el otro lado, busca que tu cuerpo se dirija, tu tronco y tus brazos hacia la pierna que está de ladito, hasta donde alcances una vez más, que no quedes inclinado e inclinada, llevas la mirada hacia arriba, respira unos segundos, activa el abdomen, inhalando vuelves arriba y exhalas, relajas, cambiamos el sentido de los pies, llevas el otro piecito de lado, eso es, este se queda de frente, abre los brazos inhalando, imagina que te jalan de la manito hacia el lado, ahora la mano contraria y luego te jalan de la manito hacia el suelo, hasta donde llegues, exhalas, te alargas, buscamos todo el tiempo esas líneas del cuerpo alargadas, unos segunditos ahí, inhalando vuelves arriba, activa el abdomen, apriétalo un poquito, exhala, relaja, manos en la cintura, los pies vuelven al frente y vamos a girarnos hacia allá, hacia el lado derecho, con todo el cuerpo, los pies hacia este ladito, Antonio acompáñame acá a este lado, eso es, los dos piecitos se quieren mirar hacia este frente, se quieren girar hacia acá, muy bien, vamos a flexionar la rodilla que nos quedó al frente, buscando que nos quede rodilla con el tobillo, si de pronto me quedo más adelante o más atrás, corrijo la amplitud de las piernas y busco quedar acá, el yoga es mucho de alineación, de control, es muy importante cada detallito, vamos a buscar aquí inhalando, llevar brazos hacia arriba, imagina que te jalan de las manos, pero no dejes que los hombros se peguen de las orejas, exhala, bajas los hombros, imagina como que te jalan desde las costillas hacia arriba y aquí vamos a buscar que no se nos pronuncie el arco lumbar, esta curva acá, no esto, busca relajar, como si metieras un poquito los glúteos, literal, busca esa sensación y sientes cómo se va a relajar tu espalda, unos segunditos ahí, respira normal, ahora exhala, suelta los brazos, vuelves arriba con tus piernas y nos giramos hacia el otro lado, hacia allá, despacio, doblamos la rodilla que nos quedó enfrente, la pelvis está aquí al frente, no dejes que la pelvis quede girada aquí al frente, inhalas, elevas tus brazos, exhalas, bajas tus hombros y metes un poquito la cola, suavemente, respiramos ahí normal unos segundos, alárgate hacia arriba, hacia el cielo, exhalas, relajas tus brazos, vuelves arriba, al centro y nos giramos de nuevo acá adelante donde estábamos, manos en la cintura, nos giramos de nuevo al lado inicial, acá conmigo, hacia la derecha, junticos, ahora vas a dejar rodillas extendidas y vas a apretar, a contraer un poquito estos músculos, los cuádrices, apriétalos un poquito y protege tus rodillas, inhalando vas a llevar tus brazos hacia arriba, alárgate y hasta donde tu cuerpo te lo permita, exhalando, llevas tus brazos hacia atrás y alargada tu columna como la tienes, ve un poquito hacia adelante, alárgate, alargate unos segundos ahí, no tienes que bajar mucho, es simplemente hasta donde tu cuerpo te lo permita, unos segunditos ahí, respira, contraece el abdomen, inhalando vuelves hacia arriba, y exhalando, relájate, gira suavemente hacia el otro lado, el yoga es una práctica que puedes hacerla todos los días, incluso en la mañana, antes de dormir, en cualquier momento del día va a ser súper benéfico para ti, porque si lo haces en la mañana te va a ayudar a recargarte de energía para continuar el día, la actividad, y si lo haces en la noche te va a ayudar a dormir súper rico, súper relajado, inhalando vuelves arriba, te alargas, brazos arriba al cielo, alargas tu columna, y exhalando, imagina que te jalan de las manos hacia atrás, y del pecho hacia el suelo, brazos atrás, baja un poquito, Antonio lleva los bracitos hacia atrás, hacia donde yo estoy, atrás abajo, baja los brazos, hacia donde estoy yo, eso es, muy bien, inhalando volvemos hacia arriba, y exhalando descansa, suelta tus brazos, y te giras de nuevo conmigo acá, hacia el frente, vamos a dejar las manos en la cintura, piernas abiertas, así como veníamos con ellas grandecitas, un poquito más, eso es, vas a buscar dirigir la punta de los pies hacia afuera, hacia los lados un poquito, vas a dejar las manos en la cintura, inhalas, vas a flexionar un poquito rodillas con mucha suavidad, con mucha calma, baja un poquito, como si te estuvieran jalando desde la pelvis hacia el suelo, vas a evitar que se te arquee aquí la columna lumbar, no esto, sino imagina otra vez, esto mucho en el yoga, súper característico, que entramos aquí la pelvis, basculamos la pelvis, imagina que empujas con los glúteos hacia adentro, dejas tus manos sobre las rodillas o cerca de ellas, busca estabilidad, hasta donde puedas girar los piecitos, que quedes cómodo, cómoda, relajas tus hombros, respira normal, y aquí sientes que haces un poquito de fuerza, pero que al mismo tiempo estás estirando, relaja tu respiración, una respiración súper importante, ahora inhalando vuelves arriba lentamente, y exhalas al llegar, te quedas con los pies al frente, un momentico, vas a dejar manos en la cintura, y vas a cerrar con cuidado tus piernas, cierra, junticas del todo, te alargas hacia arriba todo el cuerpo, baja los brazos, abres un poquito el pecho, conecta las palmas al centro del pecho, inhalando vas a flexionar tus rodillas, buscando que no se trasladen hacia adelante, sino que queden un poco como en la línea de los tobillos, y te imagina que te vas a sentar ahí en la silla que tienes, baja un poco la cadera, dobla las rodillitas, eso es, un poco más abajito, muy bien, y acá viene otra vez, buscamos evitar esta curva excesiva lumbar, esconde un poquitico los glúteos, solo un poquito, y sientes que se relaja tu espalda, muy bien, unos segundos ahí, respira normal, buscamos que las rodillas no se nos desajusten, están en una misma línea, busca la sensación como que te jalan de las rodillas hacia el centro, como si fueran imanes que se estuvieran atrayendo, inhalando vas hacia arriba, y exhalas, liberas, separa de nuevo tus piernas acá a los lados, grandes, como un metro, más o menos, manos en la cintura, ubica tus pies un poco a los lados de nuevo, que te queden en una misma línea, que no te quede uno más adelante que el otro, vas a buscar inhalando, flexionar tu rodilla derecha al mismo lado que yo, dobla tu rodilla derecha, y con calma, llevas brazos adelante, y elevas los deditos del otro pie acá arriba, exhalando, esos brazos al frente, bajas tus hombros, y respiras, unos segunditos ahí. Inhalas arriba, exhalas al otro lado, te quedas al otro lado, lo mismo hacia el otro lado, recuerda que cada día tienes una nueva oportunidad para sanar tu cuerpo a través del ejercicio, cada día puedes sumarle más salud a tus días, a través del movimiento, inhalando vuelves arriba, y exhalas, liberas, manos en la cintura, con cuidadito cierra las piernas, y nos vamos a colocar en la silla de nuevo, te sientas, como a mitad de la silla, no pegaditos del espaldar, si tienen espalda, sino un poquito más adelante, vas a buscar cerrar tus piernas acá, tu pierna derecha, mismo lado que yo, vas a llevarla hacia arriba, pierna derecha, acá arribita, haces un carrizo en cuatro, vas a llevar brazos arriba, inhalas, y exhalando, vas a girar tu cuerpo, tus brazos, tu tronco, hacia afuera de la pierna que tienes encima, exhalas hacia el lado derecho, conmigo, si lo estás haciendo conmigo, lado derecho, el bracito que queda por encima, rodea esa pierna, cuello largo, hacia allá, eso, Antonio, hacia ese ladito, lleva las manos hacia tu lado derecho, ajá, y colócalas así, eso es, alargamos ahí la columna, unos segunditos, el cuello largo todo el tiempo, inhalando, llevas brazos arriba de nuevo, y exhalas, liberas, vamos a cambiar el sentido, baja esa pierna, lleva la otra hacia arriba, recuerda alargarte, elevas tus brazos, imagina que te jalan de las manos, hacia arriba, inhalas, y exhalando, te giras ahora hacia el lado opuesto, al cual hiciste ahorita, eso, manitos acá en la silla, una, y en la pierna, otra, inhalas arriba, y exhalas, liberas, sueltas los brazos, te vas a quedar con una pierna extendida acá al frente, deditos arriba, inhalas, elevas tus brazos, y sin importar a donde llegues, exhalando, alargas tu columna, van las manos en dirección del pie, más no hasta el pie, que no llego, no importa, quédese acá, o quédese acá, o si no le vaya a hacer presión a la rodilla, unos segunditos, ahí, respiramos, muy bien, Antonio, deja las manitos ahí donde llegaron, repite donde se decidió la persona, deja tus brazos indiferentes, tus manos donde lleguen, no tienen que llegar hasta acá, hasta el pie, pueden quedarse en el muslo, o en la parte anterior, acá de la pierna, no hay problema, inhalando, vas a caminar con las manos, y subes despacio, exhalas, al llegar, muy bien, vamos con la otra pierna, extiendes, alargas arriba, inhalas, exhalas abajo, hasta donde puedas ir, hasta donde tu cuerpo te lo permita, no pelees con el cuerpo, no te pongas en contra, él busca fluir con él, busca aceptar y trabajar en tus debilidades y en tus fortalezas, de eso se trata la práctica, de con mucho amor, reconocer qué es lo que me hace falta, qué es lo que necesito, inhalando su despacito, y exhalas, al llegar, te quedas con los pies separados un poquito, manos en las rodillas, inhalando vas a buscar, genera la sensación en tu cuerpo, de que inflas tu abdomen como si llenaras un globito de aire, literal, imagina que inflas un globo, ese es tu abdomen, inhala profundo, y llena, exhalas y relajas, inhalas y llenas, exhalas y relajas, una vez más, inhalas y llenas, exhalas y relajas, muy bien, y así terminamos nuestra práctica de yoga, espero que la hayan disfrutado y que nos sigan acompañando en todos nuestros programas, les recuerdo mi nombre, Alejandra García, mis redes sociales por Instagram, yoga-alejagar, muchas gracias por regalarte este espacio de salud y por acompañarnos, muchas gracias Antonio por acompañarme en esta práctica. Gracias. 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 Gracias.